Yo bien o bien sí, pero tienen que hacerlo más arriba, ¿no? Tienen que hacerlo más arriba. Bueno, bueno, bueno. Este es Siloé de Ciruglación Nueva Luz para el mundo entero en... ...de Parcheos, aquí en la entrada al barrio Lleras, desde la portada del cortejo. Este es Siloé de Ciruglación Nueva Luz para el mundo entero. Este es el trabajo de la Alcaldía de Santiago de Cali, acá en Siloé, en Los Bacheos. Acá en la portada del barrio, entre el barrio del cortejo y el barrio Lleras Camarón. Siloé de Ciruglación Nueva Luz. Y estas son las gradas que nos llevan hacia la estatua. Yo bien o bien. Siloé de Ciruglación Nueva Luz para el mundo entero. Trabajo de la Alcaldía de Bacheos, acá en Siloé. Siloé de Ciruglación Nueva Luz.